Música Música La princesa que le trajo mi destino Una estrella iluminando mi camino Esa mujer que no esperaba para nada Música Mi princesa, mi regalo tan divino Esa niña que ha ganado mi cariño Es poema que hace bella una canción Esa eres tú Esa eres tú Esa eres tú Eres tú Mi amor Música 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 Mi princesa, mi regalo tan divino Esa niña que ha ganado mi cariño El poema que se vea una canción Esa eres tú Esa eres tú Eres tú